Música Estás gritando mi amor Estoy buscando que al llegar En un sepulcro sin puertas Y aunque te escondas todo el día La verdad Yo sé bien que estás dormida Con los recuerdos de otra vida Donde yo Música Los días pasan y aquí estoy Junto a tu tumba sin sol Si tú te vas a donde voy No me obedejen mis pies Quieren que vaya al desierto Quieren que vaya al infierno Y aunque te escondas todo el día La verdad Yo sé bien que estás dormida Con los recuerdos de otra vida Donde yo Música 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 Y aunque te escondas todo el día Y aunque te escondas todo el día La verdad Yo sé bien que estás dormida Con los recuerdos de otra vida Y aunque te escondas todo el día 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 Música 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 Música